¿Cuáles son los conceptos básicos del análisis estadístico? Pasando continuamente este tipo de test en universidades inglesas, alemanas, japonesas, quiere decir que recibimos esa información, se ve que este porcentaje de médicos españoles que no controlan los conceptos básicos no es una excepción en España, sino que compartimos ese porcentaje con el resto de los países desarrollados. Todos los países desarrollados prácticamente. Es curioso, pero en eso nos igualamos todos. Lo que pasa es que nos igualamos todos a la baja. Y lo primero es decir que el análisis estadístico no es una rama de las matemáticas. Los razonamientos básicos del análisis estadístico son los mismos que hacemos en la vida normal. Y por tanto, nuestro objetivo durante el curso es hacerles conectar razonamientos de la vida normal que todos compartimos aplicándolos a la investigación biomédica. Pero tienen que quedarse ya con esta idea de entrada, que no es un tema de matemáticas. Cualquier dificultad que aparezca no es un tema matemático, es un tema lógico. Y que ustedes están sobradamente capacitados para resolver. A ver si le pueden dedicar el tiempo necesario y el sosiego necesario para hacerlo. Esperemos que sea. Fíjense, por favor, siganme en esta pequeña metáfora. Tenemos una familia formada por Ana y Juan, que es una pareja, y los padres y los hijos. Mira, aquí les pongo el árbol genealógico. Tenemos Ana y Juan, esta es esta familia. Ahora el protagonista nuestro va a ser Juan, por eso ponemos en negrita. Tienen una hija, Anita, y un hijo, Juanito. Y esta sobre tiene un hijo, que vamos a llamar niña. Juan tiene a su padre, viven en un entorno familiar próximo, y Ana tiene a su padre de Ana y a su madre de Ana. ¿De acuerdo? ¿Ven este esquema familiar aquí? Pues bien, imagínense que Juan, que lo tenemos en negrita, nos dice estoy escribiendo una carta a... ¿A quién escribes? Y nos contesta la siguiente frase. Fíjense qué tontería. A la hija de la abuela paterna de mi nieto. ¿Nos dice eso? Y es una persona que está en este esquema de aquí, ¿eh? Pero no se ha dicho si es Anita, si es el padre de Ana, o si es la madre de Juan. Ha dicho esta frase. Y si ahora preguntamos inmediatamente a quién se refiere, no podemos contestar inmediatamente. Nos hacen falta, aunque sean, unos segundos para saber a quién se refieren con esta frase. Intentemos averiguarlo. La hija de la abuela paterna de mi nieto. Hay que empezar por el final. Mi nieto sería el niño. La abuela paterna sería el niño, su papá, que es Juanito, y su abuela paterna, que es Ana. Y la hija de Ana es Anita. De tal manera que Juan dice que está escribiendo a su hija, Anita. Lo ha dicho de ese modo, con ese hipérbole, que al principio no nos permitía saber la solución, digamos, pero la dificultad, que es lo que me interesa aquí, no es matemática. Es una dificultad lógica que todos resolvemos perfectamente. Por mucho que odiéramos las matemáticas, o por mucho que nos gusten, el mejor matemático del mundo estaría igual que nosotros aquí. Tendría que dedicarle unos minutos para esto. Pero imagínense que ahora, la aldea siguiente nos dice lo siguiente. Está escribiendo a la abuela paterna de la hija, de la hija, del esposo, de la abuela materna, del hermano, de la tía, de mi nieto. Esto ya son palabras mayores. También se refiere a una de estas personas que hay aquí. Pero a través de una hipérbole mucho más complicada de antes. Aquí nos harían falta no unos segunditos, nos harían falta unos minutitos. Unos minutitos de matemática. ¿Tendremos que repasar nuestro libro de matemáticas? No, nada que ver con la matemática. Es una pura lógica básica. Todos sabemos lo que es hijo, nieto, hermano, cuñado, etc. Pero, conociendo los eslabones, nos hace falta en esta cadena unirlos uno detrás de otro para nos contar la solución. Merece la pena que perdamos un minuto en buscar la solución para que recordemos de aquí hasta el final del curso y hasta el final de nuestra vida profesional que las dificultades, las que vamos a encontrar en análisis estadístico, no son matemáticas en casi casi ningún caso. Son simples lógicas. Fíjense, empecemos por el final de la frase. Dice, el hermano de la tía de mi nieto. Mi nieto es el niño. ¿De acuerdo? El hermano de la tía de mi nieto. El niño, la tía del niño es Anita y el hermano de Anita es Juanito. ¿De acuerdo? Por tanto, la última línea está hablando de Juanito, que es el hijo de Juanito. ¿Vale? ¿Qué dice de tal? La siguiente línea dice el esposo de la abuela materna. El esposo de la abuela materna de Juanito. Juanito, su abuela materna será su madre sana. Su abuela materna es madre de Ana. El esposo de la madre de Ana es padre de Ana. Por tanto, en la segunda línea, dando por abajo, ya vamos por el padre de Ana. Y acerca del padre de Ana, ¿qué nos dice? La abuela paterna de la hija de la hija. Hay que ir al padre de Ana, que lo tenemos aquí. Es la abuela paterna de la hija de la hija. ¿Quién es la hija de la hija? Del padre de Ana, la hija es Ana y su hija es Anita. ¿Y su abuela paterna quién es? El padre de Anita es Juan y la abuela paterna es la madre de Juan. Por tanto, Juan está siguiendo a su madre. De aquí, pasamos aquí. Pero hemos pasado a través de un camino, de una hipérbole, cuyo único objeto es que seamos todos conscientes. Porque es así siempre que la dificultad que nos encontremos nunca va a ser matemática. Porque para eso está la estadística matemática, que es el soporte que tenemos por debajo. Va a ser siempre lógica y prestando la atención lo entenderemos todos perfectamente. De esta manera que no a las matemáticas, sí a mucha atención que necesitamos. Y el alumno van a recibir ustedes todo el material de trabajo y no tienen que emplear tiempo y esfuerzo en buscar y leer bibliografía. Esto queda muy académico. Se le da a ustedes bibliografía para que la consultan y la lean. Esto es una de las tonterías mayor que hay. Ustedes no tienen tiempo para buscar y leer bibliografía estadística. Tienen el poco que les queda, tienen que emplearlo para buscar y leer bibliografía médica. La bibliografía estadística somos nosotros quienes tenemos que buscarla, leerla y resumirla para ustedes. En la muestra nunca sé cuánto será en la población. Puesto que de una población pueden salir frecuencias relativas bastante distintas en las muestras, si yo ahora tengo una población en la que no sé cuál es la proporción y saco una muestra y encuentro cierta proporción muestral, pues no puedo estar seguro de cuál es la poblacional. Y sin embargo, lo que yo querría saber era precisamente eso, cuál es la proporción poblacional para compararla en mujeres frente a hombres o en niños frente a viejos o en chinos frente a franceses. El intento del investigador es conocer la proporción poblacional. Sin embargo, él solamente tiene una muestra y con la proporción que encuentra en esa muestra no puede saber cuánto es la poblacional. Eso es el reto y lo apasionante de la inferencia estadística. Pero fíjense, con la frecuencia relativa de la muestra puedo tener indicios, a veces muy fuertes, de cuánto no será la frecuencia en la población. Podéis decir, hombre, pues eso no me vale para mucho, ¿verdad? Yo quisiera saber cuánto vale la frecuencia en la población, no cuánto no vale. Bueno, pues en realidad en la investigación biomédica prácticamente nunca vamos a poder saber cuánto es la frecuencia de lo que yo estoy investigando en la población. Los datos de mi investigación me van a permitir saber cuánto no vale y eso es la aportación que va a hacer mi investigación y la inmensa cantidad de trabajos, el 99% de trabajos de investigación biomédica, la aportación consiste en eso, en decir, tal cantidad en tal población no vale tanto. Vale otra cosa. Os puede parecer un poquito raro, pero vais a ver enseguida que es muy útil y además que no es nada raro, que es completamente propio de la vida normal hacemos eso continuamente. Por ejemplo, muy brevemente, yo veo una persona y por su aspecto, que es una información parcial de esa persona, yo no puedo saber exactamente qué edad tiene. Nunca por el físico poder saber qué edad tiene exactamente. Sin embargo, por el físico podréis saber claramente que no tiene ciertas edades y eso es información útil y con eso avanza la investigación medicina. Una persona que todos conozcamos, el Papa, no sé qué edad tiene. Si me dices que tiene 70, te digo que quizás sí, 80, pues quizás también. No lo sé, pero si me dices que tiene 40, sí sé que no tiene 40 y eso es como, es una certeza que me va a permitir avanzar. Imagínate ahora que de una población en la que no sé la que tiene enfermos que hay, tomo una muestra de n igual a 5 y me salen los 5 enfermos. Este es el dato que yo tengo realmente en mi mano ahora. Hacemos una pregunta. La pregunta es ¿Pienso que en la población no son enfermos el 20%? O más bien pienso que sí, que pueden ser fácilmente el 20% enfermos. Vamos a dejarlo así sin poner otras a él. Fíjense, si en la población son enfermos el 20%, ¿es fácil que me salgan los 5 enfermos? Es muy difícil, ¿verdad? Solamente ocurre 3 veces cada 10.000 muestras. Es una cosa bastante rara que aparece. Pues bien, si tú ahora me das una, si quieres lo ponemos también como bolas, me das una caja con bolas y me dices blancas y negras y me dices mira, en esta caja son negras el 20% de las bolas. Yo cojo 5 bolas al azar. Espero que salga una negra o un poco más un poco menos. Si salen las 5 negras estaríamos de acuerdo todos en sospechar bastante que en la población no son negras el 20% porque si fueran el 20% aparecería una negra o cero o dos pero las 5 negras es muy raro que aparezca. ¿Verdad? En base a eso decimos pienso si me encuentro las 5 negras pienso que en población no son negras el 20%. Tienen que ser más. ¿Y por qué lo pienso? Por eso que estamos comentando. Porque si en población fuera el 20% sería muy rarito que aparecieran las 5 negras. Y ese valor lo vamos a volver a poner aquí porque es el que me está llevando a sospechar claramente que no son en la población negras las 5 o que si hay 5 enfermos en la muestra en la población no son enfermos el 20% de la población. ¿Y si en la muestra encontrara dos enfermos? No 5 sino 2. ¿Os parece que eso me invitaría razonablemente a rechazar que en la población sean enfermos el 20%? El 20% tendría que ser un enfermo ¿verdad? Si en lugar de un enfermo me salen dos enfermos haría como antes como con los 5 no ¿verdad? Diría vale no me ha salido un enfermo de acuerdo pero me han salido dos está muy cerquita también con cero tampoco me habría sospechado mucho ¿verdad? Lo ponemos aquí pienso que en la población puede ser enfermos el 20% ¿verdad? Antes pensaba que no y ahora pienso que sí pueden ser ¿y por qué? Hombre porque dos enfermos están muy cerca del 1 enfermo que es el que esperaría teóricamente ¿y cuán frecuente es que aparezcan dos enfermos? Pues sí intuitivamente veo que es bastante fácil que aparezca y aquí está cuantificado 21 de cada 100 muestras que tome de una población donde son enfermos el 20% en 21 de cada 100 muestras me salen dos enfermos en lugar de uno ese valor lo puedo guardar sería importante que estuviéramos todos de acuerdo en esto fijaros que yo por ejemplo de esto soy una miajita más que vosotros pero como médico soy muchísimo menos que vosotros entonces no tengo aquí más voz ni voto que vosotros todos todos tenemos el mismo peso aquí quería valorar si realmente estamos esto lo podemos consensuar nos parece a todos bastante razonable esto que hemos comentado quiero decir que no os dejéis llevar por mi presunta autoridad porque no no la es especialmente para esto bueno no la es para nada claro pero pues bien si estamos de acuerdo en esto ya podemos irnos para casa ya hemos acabado el curso prácticamente porque uno de los objetivos fundamentales era entender lo que es el valor P del test y estas dos cizas rojas son el valor P del test son dos probabilidades que indican lo que estamos comentando este 3 por 10.000 y este 21% es el valor P del test para estas dos situaciones que estamos comentando y con este valor tan pequeñito pensábamos que en la población no eran enfermos el 20% y con este valor de P tan grandecito digamos decimos que podrían ser en la población el 20% si tenemos esta idea bien asimilada yo os comentaba el otro día que el análisis estadístico no es una rama de las matemáticas así lo dicen los estadísticos más cualificados no la mayoría pero si lo más cualificados y hay un párrafo de Fischer que es el gran padre de estadísticos pero el gran padre es como el Newton ya le extiende la física juntos pues esto es Fischer en la análisis estadístico y él lo dice claramente explícitamente en la segunda parte en la segunda párrafo perdón página de uno de los libros más famosos una vez que se calcula este valor P que es esta probabilidad que todos tenemos claro lo que indica el razonar por qué en este caso no creemos que en la población sean enfermos el 20% creemos que son más y en este caso pensamos que sí pueden ser enfermos el 20% aunque no aseguramos que sea así este razonamiento que estamos ahora compartiendo nosotros Fischer que es el que más sabía de esto decía en eso no tenemos más autoridad los estadísticos que las personas normales de la calle es un razonamiento lógico que todos compartimos muy bien fíjense a esto que estamos comentando aquí lo llamamos cálculo de probabilidades que es dada la población la proporción que hay en la población si se sabe esta proporción con el cálculo de probabilidades nos permite saber estas probabilidades con qué frecuencia va a aparecer cada tipo de muestra a eso se llama cálculo de probabilidades y en la carrera de matemáticas hay toda una dos asignaturas al menos que se dedican a eso pero el médico se lo ha calculado y no tiene que aprovechando estas probabilidades calculadas de este modo este razonamiento que hemos hecho aquí abajo y que es una cosa muy sencilla muy intuitiva pero es la clave de toda inferencia estadística lo llamamos inferencia estadística que es utilizar el cálculo de probabilidades que los matemáticos han hecho para nosotros utilizarlo digamos en dirección inversa porque el cálculo de probabilidades nos dice sabiendo cuánto es la proporción poblacional nos dice cuánto son cada tipo de muestra en la experiencia estadística sabiendo cómo es la muestra intentamos saber cómo es o más bien cómo no es la proporción poblacional verán ustedes que esto es un camino bien bonito y bien apasionado pon aquí inferencia lógica y decimos viendo el dato pienso sobre una hipótesis les voy a hablar de mi amigo Abel vamos a ir un poquito rápido porque si no me enrollo y me tosto me divierte mucho y me tiramos una hora aquí con esto solamente me tenéis que seguir porque esto es muy sencillito ya veréis os voy a hablar de mi amigo Abel yo os voy a presentar la hipótesis os planteo queréis que tiene 25 años Abel no lo sabéis todavía ¿verdad? no tenéis ningún dato de él o quizá tenga 70 años son dos hipótesis que os planteo si os doy el carnet de identidad lo miráis y sabéis la respuesta claro pero es que no lo tengo solamente os puedo dar un dato parcial de Abel un dato parcial que es una foto actualmente no es partida de cimiento esta es la foto entonces creo que me ayudéis hipótesis creemos que Abel tiene 70 años ¿nos parece razonable eso? no completamente rechazo esa hipótesis todo es sentido común que todos compartimos nada de matemáticas ni nada de nada afirmo que no tienes 30 años sí que lo afirmo de acuerdo y la hipótesis de que tenga 25 años ¿qué os parece? ¿os parece compatible con el dato que tengo? fijaros que el investigador médico tiene siempre datos parciales respecto a la población que quiere conocer él conoce una pequeña muestra yo aquí respecto a la edad que quiero conocer solamente tengo una foto una imagen gráfica evidentemente esta hipótesis sí la aceptaríamos como posible afirmamos decimos que puede que tenga 25 años afirmamos que los tiene igual que aquí hemos afirmado que no tienes 30 años afirmamos aquí que tiene 25 años ciertamente no podría tener perfectamente 24, 26, 19 o tal sí perfecto